Bueno, Jumpers, qué bueno que sigan ahí. Significa que nuestro modelo de videos está funcionando de alguna manera. Igual les vamos a ir preguntando, les vamos a ir pidiendo su retroalimentación respecto de estos videos para que nosotros también vayamos mejorando este servicio que les queremos entregar. También es un emprendimiento, así que toda la retroalimentación, todos los comentarios que nos quieran hacer llegar son muy bienvenidos. En este video vamos a hablar, como ya les dije, sobre el modelo de negocios Jump, que pueden ver ahí. El modelo de negocios Jump es algo que creamos hace un par de años atrás y que seguimos testeando, que seguimos validando. La idea es que con elementos sencillos podamos ir elaborando un mapa de los principales puntos que tenemos que tener en cuenta para emprender. Es un modelo y como todo modelo, como toda herramienta, está hecho para que a ustedes les sirva. Y si ustedes descubren que hay algo del modelo que no les sirve, por supuesto, siéntanse con toda la libertad de cambiarlo. Pero vamos ahora a ver cada uno de los elementos de este modelo de negocios Jump. Como pueden ver acá, el modelo de negocios Jump tiene una serie de círculos concéntricos que van desde lo más importante en el centro a elementos que son, obviamente, fundamentales en el círculo que viene inmediatamente después y otros elementos que ya son de nivel secundario en lo que está más afuera en el Jump Canvas, que le llamamos. O sea, en el lienzo o en la cartulina Jump que describe a nuestro modelo de negocios. Ahora nos vamos a centrar en el primer círculo que tiene que ver con la propuesta de valor de ustedes y en el círculo inmediatamente aledaño, que es donde están sus clientes, sus usuarios, su ventaja única y los canales a través de los cuales ustedes se van a conectar con su estimado cliente, con su querido cliente. Vamos a ver entonces. Primer elemento, el cliente y los usuarios. Hay tres conceptos que son centrales y que ustedes van a tener que manejar muy bien. Bien, el primero es que ustedes sean capaces de crear valor para su cliente. El segundo tiene que ver con que ustedes sean capaces de capturar ese valor que su cliente percibe. Y el tercero es que ustedes sean capaces de mantener ese valor en el tiempo. ¿A qué nos referimos con crear valor? Nos referimos a que cuando su cliente observe lo que ustedes están proponiendo, lo quiera. Le parezca atractivo, le parezca interesante. Y eso, el paso previo, es que sea capaz de percibirlo. Muchas veces nos encontramos con que emprendedores que nos dicen, no, lo que pasa es que nuestro cliente no se da cuenta de lo importante que esto es para él. Si no se da cuenta, entonces estamos fallando en nuestro modelo de negocio. Tenemos que generar una propuesta de valor que sea fácilmente percibible para nuestro cliente y que una vez que la perciba, digamos, se enamore de nuestra propuesta de valor y quiera pasar al siguiente paso, que es la captura de valor. ¿A qué nos referimos con capturar valor? Nos referimos que una vez que su cliente perciba lo que ustedes están ofreciendo, esté dispuesto a pagar por ello, que quiera pagar, pasar de su dinero para que ustedes puedan seguir creando esta propuesta. Y para eso, además, necesita poder acceder a esa propuesta de valor. ¿Cómo va a contactarse con lo que ustedes quieren entregar? ¿Va a ser digitalmente? ¿Va a ser físicamente? Si es que es digital o físico, ¿en qué lugares se va a apropiar de esta propuesta? También tenemos que tenerlo claro y diseñar la mejor solución para eso. Y el tercer elemento tiene que ver con mantener la propuesta de valor, mantener el valor generado para nuestros clientes. Que eso tiene que ver con recompras, o sea, que nuestro cliente siga comprando en el tiempo porque nos sigue prefiriendo, o bien que vaya comprando elementos anexos a lo que ya le ofrecimos, también porque percibe y sigue valorando lo que nosotros le ofrecemos. Esos son los tres elementos centrales de nuestros clientes y también son válidos para nuestros usuarios. Así que los invito a ir completando desde ya en su modelo de negocios Canvas, en su modelo de negocios Jump, estos elementos. Ahora vamos a conversar sobre ese elemento que está arriba, que es el segundo elemento en importancia de nuestro modelo de negocio, que es la ventaja única. Nos encontramos muchas veces con proyectos que buscan sumar todas las ventajas posibles respecto de los competidores que existen en un tema determinado y ponerlas en un solo emprendimiento. No nos gusta mucho porque sumar tantos elementos finalmente resulta en proyectos que son complicadísimos, que no se pueden llevar a cabo porque requieren una inversión tremenda o porque técnicamente son muy difíciles de concretar. Nosotros preferimos hablar de esa ventaja única, que es una ventaja que te permite diferenciarte del resto de los proveedores, si es que existen, o de gente que está ofreciendo cosas parecidas, pero que no son lo mismo. Entonces, vamos a pensar qué es lo que los diferencia a ustedes de lo que hoy en día existe en cuanto al problema que quieren abordar de sus clientes. No piensen en algo demasiado complicado. Mientras más concreto, más simple, más preciso sea, mejor. Y acuérdense que no importa que nosotros percibamos la ventaja única, sino que lo que importa es que nuestro cliente la perciba. Si nosotros la percibimos pero el cliente no la percibe, no sirve. Si nuestro cliente la percibe, incluso nosotros no nos damos cuenta, igual sirve. Para que se den cuenta de la importancia de lo que piensan nuestros clientes y no de lo que nosotros pensamos. Entonces, nuestra ventaja única es ese elemento que es diferenciador, que es único, que hace que nuestra propuesta de valor no sea igualable, no sea imitable. Ahora, nosotros vamos a tener que proteger nuestra ventaja única. ¿Qué tan copiable es nuestra ventaja única? ¿Cuánto puede imitarla alguien que está al lado u otra persona que quiera meterse en el mercado? Tenemos que preocuparnos de eso y ver cómo la vamos a proteger. Con derechos de propiedad intelectual, con restricción de la difusión de nuestro software, de nuestros códigos de programación, en fin. ¿Cómo van a cuidar su ventaja única y cómo van a lograr que permanezca en el tiempo? Por supuesto que todo emprendimiento tiene que ir evolucionando en cuanto a sus ventajas, pero tenemos que buscar protegerla. Para que no se les haga tan difícil, les voy a poner un ejemplo con un proyecto de Jump del año pasado. Un guante capto es un guante que permite ponerle unidades de medida a las mediciones que los traumatólogos hacen respecto del nivel de mejoría de sus pacientes después de lesiones traumatológicas. ¿De qué se trata capto y qué es lo que cambia y cuál es la ventaja única de ellos? Antes los doctores le pedían a los pacientes que, por ejemplo, empujaran sus manos para ver con cuánta fuerza lo hacían y según eso, según lo que ellos recordaban de la evaluación previa o de lo que sentían en sus manos, evaluaban el nivel de mejoría del paciente. Guante capto lo que permite hacer es ponerle unidades de medidas concretas y después entregar gráficos, entregar mediciones respecto de avances específicos de la lesión. Entonces ya no es una sensación o un recuerdo o algo ambiguo de los doctores sino que es una medición concreta que permite entregar datos estadísticos y que permite comparar a un paciente con otro. Entonces es una gran ventaja única que tiene este proyecto Jump que de hecho fue muy premiado y partió a competir a Estados Unidos con esta innovación. Así que estamos muy contentos. Bueno, ese es un ejemplo de ventaja única que ustedes pueden ver. Algo que es propio, que no existía antes, que los doctores valoran muchísimo porque les permite mediciones concretas. Vayan ahora y busquen su propia ventaja única de sus proyectos. Bueno amigos, amigas, ¿cómo les fue buscando, identificando esa ventaja única? Le preguntaron a sus potenciales clientes, me imagino, no es solo lo que a ustedes se les ocurrió. Bueno, ahora vamos a hablar del tercer elemento central del Jump Canvas, de este modelo de negocios Jump, que es el canal de comercialización, el modo a través del cual nosotros hacemos llegar nuestra propuesta de valor a nuestros queridos clientes. Y esto es central porque hay algunos canales que le van a aportar valor a nuestra propuesta y hay otros canales que quizás le van a disminuir valor a nuestra propuesta. ¿Qué es lo que hace que un canal de comercialización sea bueno? Lo primero es que sea costo eficiente, o sea, que sea lo más barato posible, lo que te permite entregar el mayor valor con el menor precio posible. Lo segundo es que obviamente sea responsable con el entorno, eso es parte de nuestra filosofía en Jump, hacernos cargo de que ojalá tus canales de comercialización sean lo más ecológicos posibles y sean lo más socialmente responsables posible. Y por otro lado, ventajas que puedes buscar en un canal de comercialización es que te permita tener retroalimentación respecto de cómo es el instante en que tu cliente entra en contacto con la propuesta que tú le estás entregando, que te pueda servir como un aliado que comunique todas las ventajas que tu proyecto está ofreciendo. Entonces, anda buscando cuál es el canal de comercialización que más te conviene para hacer llegar tu propuesta de valor a tu cliente, el canal de comercialización que es más cómodo, que es más apropiado para llegar a tu potencial cliente. Vayan, salgan a buscarlo y nos vemos a la vuelta. Hemos visto entonces, hemos armado su modelo de negocio Jump, hemos visto los elementos centrales, la propuesta de valor, los clientes y usuarios, ventaja única y los canales de comercialización. Hemos visto que no da lo mismo cualquier canal, que no tenemos que buscar que nuestro proyecto sea ventajoso en todos sentidos, sino que con una ventaja que sea importante basta, pero también sabemos que lo que importa no es aquello que se les ocurre a ustedes que tiene que ir ahí, sino que aquello que sus clientes les dicen, aquello que ustedes observan de sus clientes o que especialistas en el tema también les pueden reportar. Entonces, les recalco la importancia de que vayan afuera, de que conversen, de que estudien, de que observen a aquellas personas para las cuales ustedes quieren generar una solución y a partir de esa información vayan armando sus modelos de negocio. En el próximo video vamos a hablar sobre la entrega que viene en el próximo paso de Jump, aquellos 210 seleccionados que van a correr para la tercera fase, pero aun cuando no estén dentro de esos 10, sabemos que estos conocimientos tienen que difundirse para que entre todos vayamos generando un continente mejor. Así que los invitamos a seguir viendo estos videos, les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Jump Chile en Facebook, en Twitter y por supuesto en nuestra página web, que sigan aprendiendo, que sigan perfeccionando sus modelos de negocio. Y bueno, nos vemos en el próximo video, en la entrega 2, donde vamos a ver con ejemplos cómo ir completando este modelo de negocios Jump. ¡Suscríbete al canal!